muy buenos días que pasaba en san martín de xmelucan y su región un 20 de junio de 1821 1915 1954 y 2019 en una fecha como hoy pero de 1821 durante la guerra de independencia desde un día anterior el marqués de vivanco había sido nombrado segundo del general de llano y se apostó en san martín de xmelucan pero marchó a puebla y tan luego que salió a esa ciudad los insurgentes atacaron y tomaron el pueblo de san martín en 1915 el jefe de la brigada sanitaria del sur instalado en cuautla morelos envió a miliano zapata a la relación de enfermos que fueron atendidos en el hospital de campaña de santiago teochimilco en el anexo estaban anotados zapatistas de tecalcingo tusco moyotzingo xalmimilulco de mazcalac ixtacuizcla y eyécat de la región de texmelucan en 1954 por su honorabilidad y prestigio los ciudadanos texmeluquenses enriqueta briseño manuel españa juan bañuelos luisa la torre pablo monje y francisco ramírez fueron designados informadores honorarios para vigilar los precios de los alimentos en la ciudad y en un día como hoy del 2019 a los 87 años de edad falleció don josé luís martínez rosas policía de carrera fundador de la policía auxiliar estatal y durante más de 15 años el comandante de los bomberos de san martín texmelucan esto pasaba en san martín texmelucan y su región un 20 de junio de 1821 1915 1954 y 2019 en el deporte general nos quedó el primer ciclo de car bears en la ciudad y durante más de 15 años el primer ciclo de acero el primer ciclo de car 就是 la calle de portada de barba de acero el primer ciclo de car Those de losắnizados no les son preguntes a los que los ciudadanos se lesuane los ciudadanos y listo de cadaêtre en la calle a los ciudadanos que los ciudadanos se lesuane los que le